La crisis en Irak aumenta. En el norte de Bagdad se produjo el sábado un atentado contra un convoy en el que iba el líder de la agencia anticorrupción iraquí. Este fue atacado por varios hombres armados y en el tiroteo murieron nueve agentes de policía. Mientras las fuerzas de seguridad iraquíes tenían a punto este sábado una contraofensiva en el norte del país. Intentan arrebatar algunas posiciones a los yihadistas que con una campaña trepidante llegaron a menos de 100 kilómetros de la capital. El primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, dijo que el país no se puede definir por el grupo yihadista Estado Islámico de Irak y Levante. El aumento de la violencia en Irak no solo preocupa dentro de sus fronteras. A nivel internacional es tal que Irán se ha ofrecido a cooperar con su viejo enemigo, Estados Unidos, contra los insurgentes iraquíes. Por su parte, Barack Obama dijo el viernes que estudia todas las opciones, salvo el envío de tropas. Gracias. 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 Gracias.